Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, Frank. Voy a agotar todos mis recursos, todas mis influencias. Reinaldo no descansará hasta cumplir con su venganza. Tu final está cerca. Y te prometo una cosa. Te va a doler. Te va a doler. Una posibilidad hará renacer la esperanza. Puede ser que el verdadero Lucas esté vivo. El Regreso de Lucas Miércoles, 7 y 7 de la noche La Tele Tuya